Como Millet propone una especie de proceso de desorganización nacional, entonces va desorganizando la nación hacia atrás. Primero cuestiona el derecho a la protesta a favor de la inclusión, después el derecho a la inclusión, después el voto, después cuestiona algo que no es de la democracia sino de la república, que es el proyecto educativo universalista, lo degrada a proyectos de enseñanza de habilidades, que no es el mismo proyecto sarmientino, era un proyecto de formación de ciudadanos, y eso está casi olvidado, es una locura que se esté olvidado. Y finalmente va más hacia atrás y destruye pactos previos a la constitución, como son los pactos federales. Entonces es un reguero de pólvora retrospectivo de toda la historia argentina y va desorganizando o va dinamitando, digamos, los hitos constitutivos.